Este linier se seca el sudor y le dice a alguien, como esté siempre así te da algo, ¿eh? Mirando una y otra vez hacia atrás, parece que hay una presencia que le tiene preocupado. ¿Será él? ¡Línea! Su nombre es Juanfran. Aunque algunos directamente le contestan, sí, Juan. Y se cuadran a su paso. De profesión, Juan o Juanfran es capo absoluto de los recogepelotas de Almería. Y de corazón, parece que se le va la vida con su equipo. Que ya en la primera parte sus jugadores fallen ocasiones claras y tenga que soltar. ¿Pero cómo falla eso? No contribuyen absoluto a su tranquilidad. Pobre hombre, no tiene ni un segundo de paz. De pronto le surge otro problema. Uno de sus pupilos ha perdido un balón de vista y no se lo explica por nada del mundo. ¿Pero por qué ha perdido el balón? Allá tiene que ir como si fuera una madre a decirle cómo encontrarlo. ¿Por ahí? ¿Claro? El bueno de Juanfran quiere a todo el mundo bien espabilado para que no se pierda ni un segundo. Lo que pasa es que Masip no tiene demasiada prisa y como consecuencia directa de eso, le dice algo al linier con la boca tapada. Gracioso. Pero no lo hagas porque si no, no comemos, amigo. Cuando se van al descanso, ahí aparece su melena otra vez. ¡Arbi! ¡Arbi! Le quiere dar el balón a Alverola, pero este no le hace ni caso. Le deja completamente devastado. Después de su descanso y su charla técnica, ya sí que sí le van a escuchar de verdad. ¡Linia! ¡Linia, eso no se puede pitar, línea! ¿Eh? Otra vez se le está haciendo el órgüe el soque de Masip. ¡Ha pasado un minuto de juego! Ahora ya lo que le faltaba. Un balón al palo y desaparece de la imagen porque se ha desvanecido. Pero ojo. Ha olido la sangre y allá va el tío. Uno por uno. Una vuelta completa al campo para decir... Dale rápido, que no pierda tiempo Masip, ¿vale? Ya se ha desmadrao. Ya se ha arrancado el maestro. Ya no va a pasar ni una. ¡Linia, hombre, por Dios! Todo el rato. Una tras otra. Y ojo porque todavía no ha llegado su absoluto prime televisivo. Ahí da un balón que nadie quiere. Pega un brinco y se mete al campo a cogerlo. Se vuelve a salir. Vuelve a hacer falta un balón. ¡Uepa! Ya sin apoyarse, allá va otro brinco y le da el balón a Olaza. No mucho. Pero sí un poquitín más fuerte de la cuenta. ¡Dale, dale! ¡Venga, hombre, vamos! Y ahora ya va el linier a contarle lo que ha pasado a Alverola. Pues que le ha dado mal el balón, él primero. Se han picado y ya está. Le quita hierro. Pero le ha cogido la matrícula. Y cuando en plena ebullición Juanfran vuelve a saltar al campo para darle el balón a Masip, ya le caza y le dice... Como usted siempre así te da algo, ¿eh? Cine, ¿eh? Y no le falta razón al señor asistente. Pero a veces la vida del aficionado es muy dura. No se pierde. De la vida. ¡Gracias!